¡Somos máquinas que producen beneficios! ¡La cadena no para, pero se desgasta! ¡Llega a romper y se cambia, pero no para! ¡Argancia humana, el hombre y la máquina! ¡El hombre y la máquina! ¡El hombre y la máquina! ¡El fe, el flote y los medios pequeños! ¡La plusvalía y la fuerza productiva! ¡Los medios compiten en los mercados! ¡Sus beneficios los hacen esclavos! ¡Nos hacen esclavos! ¡Nos hacen esclavos! ¡Máquinas de producción! ¡Esclavos del capital! ¡Máquinas de producción! ¡Máquinas de producción! ¡Esclavos del capital! ¡Máquinas de producción! ¡Esclavos de los mercados! ¡Máquinas de producción! 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 ¡Esclavos de los mercados! ¡Máquinas de producción! 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 ¡Suscríbete al canal!